Los habitantes de la colonia Mártires de Chicago siguen esperando el apoyo prometido por el gobierno, tras resultar damnificados por el huracán Grace. No, la verdad el gobierno estatal, federal, municipal, no hemos recibido ninguna ayuda. Ninguna ayuda. Todo ha sido por parte de algunas fundaciones que nos han ayudado con un colchón, nos han ayudado con despensas, nada más. Es lo único. Pero en sí, gubernamental, municipal, estatal, no se han presentado por aquí. A casi un mes de la inundación, familias como la de Edgar siguen afectadas por la pérdida de enseres domésticos y la humedad, que penetró en las paredes de sus hogares. Tiré ciertas cosas, pero no todo, porque la cama tengo que dormir en ella. Y la ropa se echó a perder, el refri sigue echándose a perder la comida, por lo mismo que no tengo donde ponerla. Y ahorita pues el trabajo está abajo. Entonces si trabajas ya sabes que te pagan cada 15 días. Y al recibirlo pues tienes que pagar lo eficaz, la luz, gas y todo. Entonces pues no alcanzas a comprar lo demás, a recuperar lo que ya tenías. Los representantes vecinales levantaron un censo con al menos 60 familias damnificadas en esta colonia de la ciudad. Sin embargo, no todos cuentan con la calcomanía que el personal de Bienestar colocó al exterior de los domicilios afectados, por lo que temen que la ayuda no les llegue. La otra semana vienen a poner los sellos, se de sol y me estaban comentando ayer mismo que me dicen que nada más venían a ciertas casas, que porque era mucha gente la que estaba metida en las listas. Y le dije eso no es así, o sea se metió en la lista porque si fueron realmente dañados. La mayoría fueron pues ya saben, colchones, camas, refrigeradores, todos los electrodomésticos se echaron a perder. Incluso para los alimentos, porque recordamos que había en esos días gente que no tenía ni para comer. Sí, sí, la verdad sí. No, los alimentos pues no podemos tener, no tenemos refrigerador, no tenemos nada de eso para conservar la comida. Los damnificados solicitaron el apoyo del ayuntamiento y del gobernador, recordando que el propio ejecutivo acudió a la zona para prometer ayuda con despensas, colchonetas y colchas para pasar la noche. Con imágenes de Di García, Elías Durán, Meganoticias.